¡Que loco peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal y hoy chavales Uyuyuyuyuy esta celebración chavales ha comenzado la celebración Bueno todavía no ha comenzado pero el primer data download de la celebración Ha sido un pepinazo, un auténtico acierto Y deja muchas cosas en el aire para posibles sobre todo esas de Goanizel LR Que ya sabéis que yo creo que personalmente lo que más hype puede llegar a traer de esta celebración Son los posibles Extreme Z Awakens Y bueno hemos comenzado con mucha 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 fuerza Recordar que este data download ha sido en la versión japonesa Nosotros en la versión global esta misma noche con el login tenemos un mantenimiento Que dura hasta las 10-11 de la mañana ¿vale? del día 27 Y obviamente pues todo eso ahí traerán absolutamente todo o casi todo Ya que vamos a ver algunas cositas que no vamos nosotros a tener ¿vale? Bueno una cosita que es el Eza del Vegetta LR Pero bueno no me enrollo más chavales vamos a darle caña Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like toflame Suscribiros al canal y todas esas cositas ¿vale? Primer cosita a comentar ¿vale? Eza a Goan Ultimate sale el día 2 de mayo A las 10 de la mañana ¿vale? Y el banner de Goku y Cell sale el día 27 A la 1 de la ma... de la tarde No la de la madrugada A la 1 de la tarde chavales A la 1 del mediodía GG Para mí GG Porque vivo en ese horario ¿no? En plan de joder va a estar genial Vamos a poder hacer un Esperando al Banner Que sin tener yo que estar empalmando desde la noche anterior Hasta las 7 de la mañana De puta madre Por mí gente de auténtico lujo ¿vale? Entonces Esto de aquí chavales El Eza de Vegetta LR Nosotros en la global no lo vamos a tener Esta campaña legendaria la tendremos un poquito más adelante Tampoco... Tampoco... Ya sabéis que con esto Tampoco es que vayan en plan de ¡Wow! 7 meses más tarde No, realmente va a ser bastante fácil Y una cosita a comentar sobre Goku Goan ¿vale? Y es que la traducción del Twitter Es que esto me parece increíble La... O sea Esto gente Esto de... Esto de el Twitter ¿vale? Lo del Twitter De la versión Eh... Global ¿Vale? El Twitter de la versión global Está mal traducido El propio Goan Es que esto me parece de una dejadez O me parece de... En plan de... Errores de noob tío ¿Ves que pone race, attack y defense durante un turno? Pues gente No es race, attack y defense durante un turno Es greatly Races Attack y defense ¿vale? Attack y defense are greatly increased durante un turno ¿Ok? O sea Me parece Me parece Vamos Una... Una auténtica locura Me parece una locura que los del Twitter No es la primera vez ¿eh? No es la primera vez que se equivocan Pero bueno Gente En resumidas cuentas Esto es el data download ¿vale? Los personajes no vamos a entrar mucho en detalle Porque ya sabemos que es lo que hacen Como son Quiero ver si este es vegeta o super vegeta Super saiyan vegeta Por lo tanto genial ¿vale? Genial Una celebración Muy fácil Muy fácil de Pues eso ¿no? De farmear los superataques ¿vale? Goku super saiyan chavales El superataque es giga mega hiper fácil Farmeable Tenemos el Goku del battle of gods Que te dropean 700 por una run En SR Pero bueno Son super fáciles Y luego el cel primera forma Que también tiene un drop No asegurado Pero prácticamente casi O sea que El LR del cel Lo tenemos hoy Si os queréis farmear 9 Y subirlos a UR Tendréis el superataque totalmente gratuito ¿vale? Entonces Dicho esto chavales A el lío Primero vamos a comenzar Con el pana Gohan STR ¿vale? Líder de Hybrid Saiyans 170% Tengo por aquí la traducción De el pana Goresh ¿Vale? Ya que yo en mi traducción ayer La hice con Con Google Con Google Lens Y la traducción Fue un poquillo pocha En algunos sentidos ¿vale? Pero no está nada mal En plan de Está bien Greyly Rays Attack Stakea Greyly Rays Defense Durante un turno Y luego pues aquí la movida Sobre todo es la parte del final Lo que está mal traducido ¿vale? Así que Lo pillamos aquí Que va a ser más fácil de entender Líder de Hybrid Saiyans Que más 3 Ataque y defensa Más 170% Con el super ataque Greyly Rays Attack Stakeable Y Greyly Rays Defense Durante un turno ¿Ok? Y causa Inmense damage al enemigo O sea va a ser un personaje Que va a pegar muchísimo Su pasiva Ataque y defensa Más 158% Los superclass aliados Defensa más 50% Esto es algo que la gente No sabía Pero que este personaje Siempre ha tenido ¿vale? Y luego además El personaje También A la categoría De Entrusted Will Team más 2 Ataque Y ataque más 30% ¿Vale? Esto gente Dokkan Wiki Entrusted Will Esto la gente La gente de ayer Vi quejándose En plan de Es que el suporte De la categoría Es una mierda ¿Qué dices man? Pero si está Goku Distinto Está Gohan Está el Goku de Namek Está Gohan Está el Bardock Está el Trunks Está este Vegeta Está Está el Trunks Este en plan de Man ¿Dónde está lo malo? Está el One Ultimate Que lo vas a linkear Con él O sea La peña gente Yo ya no sé Yo ya de verdad Estoy completamente Perdido Con el contexto De que es lo que Quiere la gente El support De Gohan Para Lo que él hace Para su propio personaje Es perfecto ¿Por qué? Porque lo vas a emparejar Con el Gohan Ultimate Lo vas a emparejar Con el Gohan Ultimate Y el Gohan Ultimate Entra en Entrusted Will Por lo tanto Vas a estar Supporteando A su mejor Pana Vas a estar Supporteando Al Goku Ultra Instinto Vas a estar Supporteando Al Goku de Namek Vas a estar Supporteando Al Gohan De Cell Eh Vas a estar Supporteando A todos A este A este Trunks Que lo vamos a llevar En su equipo Pero vamos De lejos En plan de No veo el problema Tío No veo el problema Pero bueno La gente una vez más Sorprendiéndome Y viendo el problema En algo que realmente No es un problema ¿No? Alto chance De tener la guardia En todos los ataques ¿Vale? Eh Antes teníamos Medio chance Que era una basura Sigue siendo una basura Alto chance Es un 50% Pero No tan basura Porque Este alto chance Como veis está escrito En todos los ataques Eh No es Un Una guardia Que se activa O no se activa Es una guardia Que por cada golpe Que te dan Tiene ese 50% De activarse Por lo tanto Si es un turno Donde recibimos Muchos golpes Este Gohan Va a tener la guardia Activada Y una vez se activa Ya no se desactiva En ese turno ¿Vale? O sea que está Bastante Bastante bien Una vez Eh La guardia Se activa El personaje Gana los siguientes Buffs ¿Vale gente? Guardia activada Durante todos los ataques Durante 4 turnos Tira un adicional ataque Que tiene alto chance 50% De convertirse En super ataque Que esto obviamente Nos va a venir de lujo Con este Estaqueo de ataque Es un muy buen personaje Eh La defensa que va a tener El personaje No es la mejor defensa De la historia Ya os aviso No va a ser un personaje De medio millón de defensa Ni mucho menos Así que Bueno Igualmente está bastante 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 bien Vamos con el Vegetta LR Chavales Que han hecho Un trabajo Espectacular ¿Vale? Es un muy buen Eza Muy 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 buen Eza Eh Le pusieron al final Gente Eh Lo que os comenté De que Bueno Se lo acababan de poner Al Vegetta Blue Evolution Así que lo normal Era que se lo pusiesen a eso Y efectivamente ¿Vale? Tenemos por aquí el man Eh Líder de Pure Saiyan Skimas 4 Ataque de defensa Más 100 Eh 130% Perdón El super ataque Pasa a ser Races Ataque Durante un turno Causa Colosal Damach Al enemigo Antes el personaje Pues tenía Eh Nada Eh Absolutamente Nada Y con el ultra Super ataque Greyly Races Ataque Durante un turno Mega Colosal Damach Al enemigo Tenía Greyly Races Ataque Es que creo que Es que vamos Si no hemos adivinado El 100% Del personaje Pues casi Casi Que lo hemos adivinado ¿Vale? Mucha defensa En el super Muchísima defensa En el ultra Increíble Muy bueno Que al final Es lo que queremos ¿No? Pero Importante también La pasiva Ataque Más 50% Y defensa Más 70% ¿Vale? Bastante bien Bastante Bastante bien Eh Gana un adicional De defensa Más 70% Cuando la vida Es 50% O superior ¿Vale? Así que defensa Más 140% Gana uno de aquí Por cada ataque Que tira ¿Vale? Hasta un máximo De 5 Y luego un ataque Un adicional De ataque Más 50% Y tira Dos ataques Adicionales Que cada uno Tiene Eh Un low chance Convertir en super ataque Durante 4 turnos Después de recibir Un ataque ¿Vale? Esto no está nada mal ¿Vale? Esto no está Nada 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 mal He de decir Que creo que el trunks Es mejor ¿Vale? El trunks LR Chavales Personalmente Creo que es Bastante Bastante Mejor Eh O sea Sabéis Los buffos Que tiene El trunks ¿Vale? Al final era De Ataque y defensa Más 40 Ataque y defensa Más 40 Ataque y defensa Más 40 Y otro Ataque y defensa Más 40 ¿Vale? Esto hacía un total De 160 De boost Eh Pues este personaje Al final se queda Pues eso ¿No? Con un Eh 50 70 140 ¿Vale? Y 100% De ataque ¿Vale? En plan Creo que va a tener Mejores stats Pero Claro No tiene Este greatly Este greatly Que es increíble ¿Vale? Aquí tenía el masivamente Raise Attack Que obviamente se va a notar Y raise y defensa Claro Este personaje Tiene defensa y ataque En el super Y en el ultra Y Ese low chance De tirar Diferentes super ataques Está muy 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 bien ¿Vale? Muy bien De verdad Un muy buen Eza La verdad Que con el Eza De los Prime Battles Dokkan Battle Lo está haciendo Genial Vamos a por las misiones Chavales Las misiones están en japonés Por lo tanto Vamos a tenerlas Que traducir un poquitín ¿Vale? Eh No me dejan ni siquiera Traducirlo Así que Putada ¿No? Eh Un poquito putadita La verdad Eh Voy a ver si ¿No se puede traducir Esta página? No me lo creo No me lo creo Si las he traducido siempre Es que las he traducido siempre Claro Las traducía por la versión global Eh Pero bueno Sin más Eh Al final Son misiones Muy normalitas ¿Vale? Muy normalitas No hay sorpresa No hay nada La celebración dura Desde el día 27 a la 1 Hasta el día 31 ¿Vale gente? O sea Esto es al final Lo que nos interesa La duración de la celebración Por lo tanto Por lo tanto chavales Confirmamos que Tenemos eh Parte 2 Con obviamente un LR Me imagino que más contenido Pero Lo más importante chavales Lo más Importante Lo giga mega hiper ultra Más Importante chavales Es que Eh Una celebración Nunca empieza con un ETA Nunca Nunca No empieza con un ETA Por lo tanto Hay chances Muy altos Bajo mi punto Bajo mi punto de vista De que Haya otro ETA Literalmente Si este ETA Llega el día 2 Que es lunes Hay chances Muy altos De que Para el jueves 12 Eh Jueves Jueves 12 Viernes 13 Caiga otro ETA Que se va a poder liar Bastante 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 ¿Vale? Eh Así cositas a comentar Que no hayamos comentado Que sean cositas de la data Eh Los banners El banner se ha filtrado Bueno Los banners se han filtrado Porque han puesto Un nuevo asset ¿Vale? Eh Esto lo han comentado por aquí ¿Vale? Los banners se han filtrado Porque han puesto este Brigibrigi ¿Vale? Que es algo que nunca Nunca ha pasado ¿Vale? Es algo que nunca 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 ha pasado Y tenemos que en el banner Vemos a Kid Buu Esto es para la versión japonesa Solo y exclusivamente ¿Vale? Nosotros tendremos cositas diferentes Vuelve Cell Tenemos a Kid Buu Tenemos a Videl Y al nuevo Vegeta Y el otro banner Gente Eh Y el otro banner Es literalmente Eh El Goku también Con el Gohan de la espada ¿Vale? Pero no quiero comentar Mucha movida Al respecto de esto Porque Eh Los banners van a ser diferentes En la versión global En la versión japonesa ¿Vale? Eh ¿Qué más? Eh El multiplicador De el counter De Gohan Que ya sabéis Que os comenté De que es Es nuevo ¡Fum! Gracias a los que escribáis salud Eh Normalmente los counters Eran tremendo ¿Vale? En plan Tremendo poder Eh 300% Pues este Furioso poder Es 400% ¿Vale? O sea El multiplicador Es extra Tenemos un Chain Battle Que esto ya está anunciado En la versión global Eh Ahora entraremos En la versión global Más adelante Y tal Y luego tenemos Un nuevo My Data ¿Vale? Que son diferentes niveles Creo que comentó Por aquí El pana Creo que aquí El pana Er Comentó Que son los niveles Eh 13, 14, 15, 16 Y 17 Si no me equivoco ¿No? Así que The next dot Eh Caracter Vale Sin más Creo eh Creo que lo comentó Exacto Eh Level 13, 14, 15, 16 Y 17 ¿Vale? Luego así En líneas generales No hay absolutamente Nada más Piedra azul Que es de pago No hay ningún tipo De sorpresita Ni nada por el estilo Los personajes nuevos Eh Traducciones, traducciones, traducciones Traducciones y poco más ¿Vale? Así que Gente muy bien De verdad Muy bien Muy bien Muy bien Muy contento con este data download Muchas ganas también De que empezáramos a tener cositas Hoy chavales Ya sabéis que se van a venir Los Eh Todo el tema de 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 los showkits y demás Así que estaremos en directito Y las cositas Espero de esos chavales Que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de lecto flama Nos vemos en la siguiente ¡Ay!